y vamos a seguir en contacto vamos a seguir en vivo un ratito más para contestar las últimas preguntas de de la gente que dani estaba respondiendo dani si estás ahí y te querés conectar yo te espero se están conectando a una velocidad increíble así que te vamos a aprovechar a hacer las consultas así yo las voy anotando ahí estamos seguí tranquilo dani gracias bueno no sé si hay algunas preguntas que la eclipse esa nunca la entendí y los libros el de pablo echarri el que me preguntaban cuál dije primero para mí es el mejor el más clínico si con ese saber tener los hay otros que tienen mucha teoría son más denso si querés repetirla ceci ceci está preguntando si querés repetirla repétila y te la contesta dani qué dijo te la viste la pregunta escribirá de nuevo ceci gracias justo se me estaba quedando sin material celular ahí lo pude con bueno vamos a esperar si alguien más quiere hacer alguna consulta aprovechen que es el momento había muchas cuando nos estábamos desconectando y ahí no alcancé a leerlo aparecieron intrusiones extrusiones miedo a la colocación del implante interradicular bibliografía coreana había varias si querés sumarte para alguna de esas coreana el libro de siun el que tradujo alfredo álvarez que también bueno está como autor ese ahí es el clásico clásico el primero que apareció el de dentos ese ahí tenés coreano pero está en lo de pablo charri también él tiene todo esto mismo que le mostré está ahí y más simple tiene buenos gráficos y te muestra casos de todo pero el primero si querés ir a consultar es el otro el de los coreanos que está traducido y después no sé bueno miedo mirá se hizo un estudio te va a risa pero la principal causa no en la argentina en el mundo estamos hablando de estados unidos alemania todo ahí hay una pregunta es el miedo a la colocación por eso la gente no los usa cuando espacio de extracción en una hay que dice el de los espacios ahí está cerrando espacio de extracción en una clase 2 se me fue sin antagonista se me extruyó 16 y 17 se le extruyó y hay que incluirlo que va a ser pero los dos ahí tenés que poner bien tenés que poner entre 6 y 7 bien alto por vestibular y también por palatino en el RAFE ponele hay muchas formas para hacerlo e intruir de los dos lados si no querés poner por los dos lados ponés por vestibular y una barra palatina de 0 a 9 esa sería la lo más simple que hay y le das o le podés dar al arco al medio de los dos o le das a cada diente esa sería la más fácil el largo de los microimplantes más usados supongo que debe ser seguro el caso pero si llega a haber una estandarización 1.6 por 8 no le vas a escapar 1.6 por 8 es como entra en cualquier lado de 10 de 10 o 12 para el paladar depende la zona también el paladar ya es más complicado pero por vestibular nunca le vas a hallar 1.6 por 8 ¿qué instrumental necesitas para colocarlo? la doctora Valeria Bianchi bueno esa es una buena pregunta Valeria ¿cómo estás? ella siempre consulta por los cursos mira yo me río mucho porque la inversión que tenés que hacer es monstruosa una sonda periodontal de la facultad sirve y un driver ya está no necesitas más nada para las colocaciones estándar ahora vos querés hacer otro tipo de colocación vienen otros instrumentales pero con eso en una práctica común de ortodoncia haces todo ¿sí? y si querés colocar extraalveolar que yo te diría que primero empieces con alveolar viene también es un driver nomás que tenés que tener bien Florencia nos consulta sobre instrumental rotatorio también para la colocación o siempre manual no mira rotatorio antes se decía que había que fresar antes hoy en día no se fresa el único lugar donde se fresa va dos lugares donde se fresa sería en lo que es el shelf que no hay forma de colocarlo sin fresar y si colocás en el mentón que también es un hueso tiene una cortical muy gruesa ¿sí? o si vos notás que estás poniendo el maxilar inferior entre 5 y 6 o entre 6 y 7 que el hueso es tipo 2 o 1 ahí lo notás muy que cuando estás haciéndole fuerza te cuesta mucho te conviene sacar y ahí sí fresar para que entre más fácil porque si no le aumentas mucho el fracaso pero en las otras dos zonas que yo te digo es impenetrable a mano una cortical es cuando con ustedes en implante usan la lanza la lanza cuando el hueso es muy denso tenés que ir algo con punta bueno en los microimplantes pasa igual la punta del microimplante no tiene fuerza y necesita en esas dos zonas fresadas Olivia nos consulta sobre el material de los microimplantes acero titanio mirá yo uso titanio ¿sí? son los que se consiguen acá hoy en día se ha puesto de moda acero pero los estudios te muestran que no te da una ventaja significativa para el uso que tenemos clínico clínico porque si vos ven las propiedades por ahí le podrías ver una pequeña ventaja de resistencia a la fractura de acero en shelf solamente sería la única ventaja no te da gran ventaja ¿sí? y yo lo con los usuarios hay gente que lo ha usado yo no he usado de acero en shelf son bastante caros los que hay y no se consiguen por derecha o sea tenés que traerlos es un lío ¿viste? no los venden es lo mismo o sea la penetración es la misma así que Andrea nos consulta ¿te estoy? o es lo mismo bien perfecto Andrea nos consulta si para caninos retenidos usás si pones uno si pones dos mira va a depender el vector de fuerza que quieras hacer normalmente yo pongo uno y lo puedes ir cambiando ¿sí? en teoría a ver aclaración el microimplante es para un solo uso ¿sí? pero bueno estamos en la Argentina podrías cambiarlo pero bueno si se llegara a fracturar podrías tener un problema pero bueno nada o sea yo lo reutilizo en el mismo paciente entre paciente y paciente no porque es muy difícil retirar la materia orgánica ¿no? o sea vas a tener un problema de sensibilidad cruzada y te va a fracasar perfecto Daniel Ortodoncia Maceuchi te consulta ¿por qué usas elastique y no resortes? que algo hablaste hoy para cerrar espacios ya que la fuerza es más constante con las cadenas elásticas bueno eso a ver mal entendido fuerza constante produce movimiento siempre te han dicho que vos tenés que hacer una fuerza constante los dientes se mueven mejor con fuerzas pulsadas pulsátiles ¿sí? o que sean discontinuas por eso es tan bueno por ahí los aparatos funcionales que utilizan fuerzas pulsátiles o también las activaciones que uno hacía con los aparatos comunes ¿sí? la continua lo que pasa es que eran fuerzas muy grandes las que vos haces con un tornillito pero la continua según los estudios de movimiento dental son las que menos va es mínima la diferencia ¿sí? o sea que no no hay gran ventaja pero vas a tener menos movimiento que con una fuerza discontinua la elástica la cadena elástica pierde fuerza vos la activas pierde entonces eso le da mayor estímulo al diente las utilizo porque el resorte tenés que tener de muchas medidas es muy grande se le clava al paciente a veces no me gusta atarlo me parece más práctico ¿sí? ahora si a vos te parece usalo es lo que como te queda o sea a nivel de evidencia científica clínica los dientes se mueven todos hay un estudio muy grande aleatorio que te comparó el coil la retroligadura la DMVT y una cadena elástica y todo te lo movía a la misma velocidad entonces está ¿cuál es la diferencia en el usuario? yo no me voy a gastar no tengo ni idea de cuánto valen los resortes prefiero comprar gomitas y me parece incluso más higiénico lo saco y después bueno lo que expliqué que pierde fuerza igual el resorte no es mágico ¿qué le ponías Daniel arriba de los implantes para no lastimar la mucosa? ¿qué material? ese es un problema clip F de Boco que se usa para las incrustaciones esto lo aprendí lo conocí por Luciano el material en que los pones de provisorio viste que es un material fotopolimerizable absorbe agua y a las dos semanas o al mes se te pone blandito y lo sacas con un explorador como una plastilina lo mismo al microimplante te lo pongo ahí vos al principio decís ay cómo voy a sacar todo este compost y me voy a morir porque vos lo veis está durísimo al mes viene eso y se sale solo es increíble increíble el producto la verdad vale es caro pero vale cada centavo perfecto perfecto bueno yo creo que estamos bien no veo más preguntas por el momento así que solamente te está saludando mucha gente y bueno Dani te agradezco fue un éxito la verdad que es súper súper explicativo todo y bueno te dejo las últimas palabras para vos y nada antes que me olvide vi que habías subido algo de técnica en directa a tu historia por si quieren ir a chequear no sé si todavía está activo pero habías hablado de técnica en directa ayer hoy y estaba muy buena la técnica estaba bastante completa sí la verdad que a ver la técnica siempre me dicen lo mismo que la persona que se pone a hacerlo le fracasa a ver tenés que saber bien cómo es por supuesto yo no he visto no recomiendo ningún libro porque en ningún lugar está bien descripto y tenés que tener práctica porque a ver en todo vos Sergio te hubiera pasado en una cirugía pero en tal vos en la primera que hiciste no te salió 10 tenés que hacer mínimo 10 entonces yo le digo lo mismo al que hace cementado en directo al principio te va a salir pésimo tenés que hacer 10 hacer 10 casos uno por mes o uno cada no sé el tiempo que vos tengas y ahí decime cuando termines 10 decime entonces sí está para que lo vean está bueno el cementado en directo más preciso y por último decime algunos usos más aparte del cierre de espacio que nos da el microimplante mirá tenés un montón ha cambiado mirá para mí lo principal que es lo que los americanos dicen un game changer que cambió el juego vos ahora podés hacer cosas que pacientes que antes iban a cirugía ortognática vos con microimplante los podés evitar vos podés hacer impactaciones de lo que es el maxilar superior de la parte posterior o completas yo tengo un caso que he hecho 3-4 milímetros de intrusión de todo el maxilar con microimplante acá y acá atrás una sonrisa de esas gingivales feas podés hacer eso de la mordida de Brody de un solo lado o de los dos podés hacer canting que antes el canting era quirúrgico yo tengo un caso que la chica venía pésimo le he podido nivelar el plano oclusal o sea vos lo que podés hacer ahora se llama también los coreanos le dicen que lo que más lo han descrito es surgery like results o sea resultado como la cirugía entonces estoy abierto vos vas a ver todas las charlas de hoy que son super marketing que dicen desafiando los límites con los microimplantes más allá de los límites es eso hay una zona gris ahora que antes ocupaba la cirugía ortognática que vos la podés ocupar con microimplantes y vos lo que podés hacer muy fácil hoy en día que antes no se podía hacer es instalar en las clases 3 todo el maxilar inferior hacia atrás completo eso también es muy bueno para los casos quirúrgicos que no quieren servir yo lo que más le veo es esto bueno genial quedará pendiente algún otro tema para cuando quieras si bien nos promocionaste en la historia que era el último webinar que ibas a dar por ahí quedan las puertas abiertas y más adelante cuando descanses me imagino que fue solamente un dicho y no va a ser la verdad es que sabes que yo pensaba que ya vamos a volver a la normalidad entonces yo voy a volver a los cursos en vivo que esto también o sea está bueno esto en transición pero a mí me gusta el cara a cara soy más antiguo en ese tema yo creo mucho en la educación así directa bien bueno Dani hasta acá llegamos te mando un abrazo grande te recontra agradezco de nuevo y bueno lo único que voy a decir es que lo sigan es muy entretenido su Instagram y aparte de eso que estén atentos y que cuando empiecen los cursos aprovechen y de una manera retrógrada devolvamos también a todos los dictantes que nos están viniendo a dar un poco de colaboración y asistamos a sus cursos y empecemos con esta unión que nos dio un poquito este tema de la pandemia nos ha unido en muchos aspectos esperemos que lo podamos después llevar a las aulas y a los cursos y fomentar un poco la educación en aquellos odontólogos que quizás no estaban tan acostumbrados a asistir hay un mundo muy grande y hay un montón de profesionales Dani te agradezco de corazón y espero que siga todo bien y que haya otro buenísimo muchas gracias a vos por la invitación bueno Luciano también por el contacto la verdad que ha sido un espacio muy bueno lo que vos has estado haciendo yo he visto todas las charlas me gustó mucho la de ortodoncia de la anterior la de noelio así que bueno buenísimo eso mismo que decís vos hemos apostado a una educación virtual y bueno el que no se por ahí no se hace cursos frecuentemente que vea que hay un mundo de cosas que uno puede seguir haciendo y todo esto va a estar mucho mejor cuando sea la interacción directa y que vos puedas practicar todo esto que estamos haciendo que para mí la práctica a ver la profesión esta son dos cosas saber y saber hacer entonces nos está faltando la otra parte perfecto Dani te mando un abrazo grande nuevamente y gracias por todo gracias a todos los que estuvieron presentes un éxito y bueno la verdad súper súper entretenida y sobre todo rica tu clase dale muchísimas gracias te mando un saludo saludos a todos los que nos ven cuídate chau chau gracias a todos vayan a cenar si os haya gustado fue un invitado de lujo como todos los que tuvimos hasta ahora y bueno nos vamos a tomar unos días de descanso unos jueves de descanso y volvemos que estén bien y que tengan un hermoso viernes y un buen fin de semana chau a todos chau